Hemos venido trabajando en un modelo de minería responsable y esta vez estamos celebrando la primera feria ambiental con productores y habitantes de las comunidades. Nosotros, desde que estamos aquí presentes, hemos hecho una serie de campañas de reconectación de las comunidades, de capacitación de los pequeños productores, de sensibilización en los centros escolares para el tema ambiental. Recolectamos y reciclamos materiales y esta vez nosotros estamos llevando nuestra responsabilidad ambiental hacia las comunidades. Entonces, en el reciente ciclo productivo, en el ciclo de Apance 2014-2015, los productores utilizaron toda una serie de químicos en los diferentes productos, en las diferentes siembras que ellos hacen y el día de hoy estamos junto a Ramac en una alianza por el cuido y preservación del medio ambiente, recolectando todos esos envases de químicos en las comunidades y hemos hecho un concurso y las personas que logren recolectar más envases van a tener premios sorpresas. Pero esto tiene un mensaje fundamental en la comunidad y es que todos debemos de proteger y preservar nuestro medio ambiente. Nosotros como empresa minera lo hacemos en nuestras operaciones, en cumplimiento a la ley, pero también en las comunidades nosotros estamos sensibilizando para que todas estas comunidades vecinas a nuestras operaciones también sean responsables con el cuido y protección del medio ambiente. ¿La gente cómo ha respondido sobre estos mensajes y principalmente en esta actividad en medio ambiente? La campaña ambiental reciente inició en invierno del año pasado. Estábamos prácticamente concluyéndola con esta actividad. Ha sido de gran participación de la comunidad. Nosotros hemos logrado sembrar 25.500 plantas de cacao y plantas forestales en las diferentes fincas. Beneficiamos este año a 110 productores que decidieron reforestar sus parcelas, pero también además sembrar este cacao. 11 comunidades en total se beneficiaron de las 18 comunidades en las cuales nosotros tenemos presencia y nos complace mucho estar trabajando junto a las comunidades por el cuido y la preservación del medio ambiente. Estamos haciendo minería responsable hacia adentro y también con nuestras comunidades aquí en el municipio de Rancho Grande. ¿Cuál va a ser el destino de todo este envase plástico que recoge? Todos estos envases los recolecta Ramac, quienes van a dar el tratamiento especial que requieren este tipo de envases. O sea, pasan al proceso de reciclaje. Pasan al proceso de reciclaje que ellos ya tienen establecido. ¿Y la gente ha sabido responderles también? Sí, la gente ha estado participando. Dicen que ya todas las comunidades están limpias de todos los envases que lograron recolectar y traer a este concurso. La gente está muy emocionada con este concurso, pero lo más importante es la sensibilización de las personas. Las personas estamos comprendiendo de que el cuido del medio ambiente también es responsabilidad de cada uno en nuestras parcelas que sembramos y en nuestras viviendas también. ¿Cuál es el estimado que ustedes consideran de personas que se hayan involucrado en esta actividad? Estamos esperando más comunidades, pero ahorita tenemos 10 participantes. En total invitamos 13 comarcas. Estos 10 participantes son las diferentes comarcas, entonces prácticamente todas están participando en este concurso.